Bienvenidos al curso de Excel Lanzado. Los primeros temas que vamos a ver es el tema de funciones de referencias. Una de las funciones que nosotros vamos a ver dentro de este curso es la función coincidir. La idea es generar rangos dinámicos y en base a esos rangos poder utilizarlos para tener ciertos resultados que dependan de la construcción o la interacción de los datos. Tenemos la función coincidir que lo que hace es de... ¿Para qué nos va a ayudar? ¿Cuál es su fin de esta función? Esta función nos permite buscar un valor dentro de una columna de datos, dentro de una fila de datos y devolverte una posición. Este valor dentro de este rango, ¿en qué posición se encuentra? Eso es lo que hace la función coincidir. Tiene tres argumentos, valor buscado, matriz, tipo de coincidencia. El valor buscado es el valor que tú quieres ingresar. En la matriz llega a ser la selección de la columna, donde vas a buscar ese valor y el tipo de coincidencia va a ser si ese valor existe o no existe, dependiendo de eso. Si ese valor existe dentro de este rango o no, o de repente se puede aproximar también. Entonces, en el tipo de coincidencia vamos a encontrar tres valores. Estamos sirviendo poco a poco. Entonces, mira, yo tengo acá lo que es febrero. Puedo elegir el mes que yo quiera. Quiero saber que este mes, dentro de este rango, ¿en qué posición se encuentra? Entonces, yo digo acá, igual, coincidir. Coincido este valor, coma, dentro de qué matriz, dentro de esta columna de datos. Coma, y el tipo de coincidencia va a ser cero. ¿Cero por qué? Veamos, ¿por qué les digo cero? Porque este valor buscado que es marzo, ¿correcto? Lo voy a buscar dentro de este rango. Y este valor sí existe, sí existe dentro de este rango, ¿cierto? Entonces, lo que definimos es que la coincidencia es exacta, porque el dato sí existe dentro de esta matriz. Por eso ponemos cero. Coincidencia exacta. El dato sí existe dentro de esta matriz. Enter. Y ahí está, mira. Me dice que marzo se encuentra en la tercera posición. Tú defines acá, mira. Vamos a definirlas de esta manera. No siempre debo hacer esto, ¿no? Pero esto es para darme cuenta las posiciones. Entonces digo, marzo, tercera posición, correcto. Muy bien. Si busco acá, mayo, quinta posición. Mayo, quinta posición. Muy bien. Entonces, lo que hace coincidir es devolverte la posición. ¿En qué posición se encuentra ese dato dentro de una matriz? Ya está. Lo mismo, podemos trabajar con filas. Voy a buscar martes dentro de esta matriz. O sea, igual coincidir. Busco martes, coma, dentro de esta matriz. Y martes es un valor que existe dentro de este rango. Entonces, es una coincidencia exacta. Cero. Y también, empezamos a darle posiciones. Esto ya es opcional que coloque. Porque realmente me está devolviendo la posición que corresponde. Pero eso es para comprobarnos si coincide con la posición que es correcta. Ahí está. Entonces, martes es una posición muy bien. Usted elige. Puedo elegir primera colés, tercera posición. Entonces, coincidir lo que hace es trabajar con dos matrices. ¿Con una fila de datos o con una columna de datos? Esas son las matrices para la función coincidir. Bien una fila o bien una columna. Jamás la matriz para esta función va a ser un cuadro que tenga columnas y filas. Eso no se da. Es una columna o una fila. ¿Correcto? Ya estás. ¿Hasta ahí? Ya. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el otro tipo de coincidencia. ¿Cuál es coincidencia aproximada? En este caso tenemos dos valores. Tenemos 1 y tenemos menos 1. ¿Cuándo usamos 1 como tipo de coincidencia? Cuando los valores, ¿correcto? Se encuentran en forma, escucha, están ordenados en forma ascendente. Sean números o sean textos. ¿Está bien? Pero están en forma ascendente. Ordenados. Ahí está. Los datos están ordenados en forma ascendente. Entonces lo que hago es buscar un valor. Voy a buscar este valor, 35. 35, si te das cuenta, es un valor que no existe dentro de esta matriz. ¿Correcto? Este 35 no existe dentro de este rango. Pero lo que yo voy a hacer es hacer que se aproxime. Entonces usamos 1. ¿Y qué significa 1 como tipo de coincidencia? Significa menor inmediato. Como no encuentro la posición 35 porque no existe, lo que voy a hacer es buscar un valor menor a él, menor a él, más cercano. Más cercano a 35 es 30 y ocupa su posición de ese valor. Entonces, veamos acá. Entonces, veamos acá. Coincidir. Busco 35 dentro de esta matriz que está ordenada en forma ascendente. Coma. Y el tipo de coincidencia voy a poner 1, que significa menor que. Busca un valor menor a 35, más cercano y ocupa su posición. Ok. Ahí está. Y ocupa su posición. En el siguiente caso. Buscamos 35 también. Pero acá los datos, parece que en el segundo caso, los datos están ordenados en forma ascendente. Están ordenados en forma ascendente. Entonces, si están en forma descendente acá los datos ordenados. Pero están descendentes. Entonces, si están en forma descendente. Una vez que los datos están ordenados en forma ascendente, usted lo que hace es buscar, va a usar en este caso, tipo de coincidencia menos 1. Significa mayor inmediato. Busca un valor mayor a él, mayor al más cercano. ¿Quién es mayor a 35 más cercano? Es 40. Entonces, ocupa su posición de ese dato. Entonces, que tú dices acá, coincidir. Busco ese valor dentro de esa matriz, que está ordenado en forma descendente. Coma y el tipo de coincidencia que voy a usar es menos 1. Tú tienes que usar 1 o menos 1 cuando los valores están ordenados. Si los valores están desordenados y quieres hacer una búsqueda, el dato o el valor que te devuelva va a ser un error. ¿Correcto? Eso es importante, jóvenes. Tienen que ordenar la información, sea en forma ascendente o descendente. Si es en forma ascendente, usas 1. Significa menor inmediato. Y si está en forma descendente, usas menos 1. ¿Qué significa mayor inmediato? ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Comentarios, por favor? ¿Se entiende cómo trabaja la función coincidir? Lo que hace es devolvernos una posición. Dependiendo de un valor que se busca dentro de un rango. Eso es lo que nos, para eso nos va a ayudar la función coincidir. Devolvernos solamente la posición en donde se encuentra, que se encuentra ese dato. Ya, está completo, por favor, y me comentan. El curso va a ser lo siguiente. Yo avanzo un tema, y como yo quiero que te quede claro, ¿correcto? Luego te dejo algunos ejercicios. Usted lo resuelve, me comenta. Va a haber momentos en que ustedes van a compartir su escritorio. Y yo voy a poder visualizar lo que ustedes están haciendo. ¿Correcto? Entonces, paralelamente, usted vaya avanzando, y luego yo estoy revisando lo que ustedes avanzan. Como ya se logró entender cómo trabaja la función coincidir, lo que quiero que resuelvas ahora es lo siguiente. Quiero que acá obtengas la posición de ramos. Acá la posición de 50.000, y acá la posición de 50.000. Tú completa estos tres resultados. ¿Correcto? Completan, a ver, dos minutos y completan estos resultados. Lo que luego van a aprender es a trabajar con lo que es la función de red. La función de red tiene cinco argumentos. Lo que es la referencia, lo que es las filas, columnas, alto y ancho. Son cinco argumentos. ¿Para qué sirve la función de red? Nos permite también seleccionar los datos. Ya, no te preocupes, no hay problema. Ya. Entonces, la función de red lo que hace es, te permite seleccionar datos. Desde la selección de una celda, hasta la selección de un rango que tú definas. Ya. Esa es su utilidad de esta función. Nos permite la selección de celdas. Dependiendo lo que nosotros definamos, sea en las filas, sea en las columnas, sea en el alto, sea en el ancho. Eso va a depender. ¿Correcto? Vamos a entender un poquito cómo traje la función de red. A ver. La referencia que es el primer argumento de la función de red llega a ser la selección de una celda. Esa es la referencia. Esa celda yo la defino como referencia. Siempre va a ser la selección de una celda. La referencia. Esa celda a nivel de filas, sea la celda que tú elijas a nivel de filas, esta celda se convierte en el par donado cero filas. Cero filas. ¿Correcto? Siempre va a ser así. La celda que tú elijas, cualquier celda que tú elijas, como referencia, siempre va a ser la celda de punto inicial. Y va a ser la fila cero. El segundo argumento que se llama filas es un desplazamiento que tú realizas. Es poder moverte a través de las filas. Ahora, el desplazamiento puede ser hacia arriba. Te puedes mover hacia arriba. O te puedes mover hacia abajo. Filas. Entonces, la idea es lo siguiente. Si tu desplazamiento es hacia abajo. ¿Correcto? Desplazamiento hacia abajo. Si esta es la fila cero, esta es la fila uno. Esta es la fila dos. Y esta es la fila tres. Si el valor ingresado hacia abajo es positivo. Pero si tu selección y tu desplazamiento es hacia arriba, ¿Correcto? El valor ingresado, si esta es la fila cero, es menos uno, menos dos, menos tres. El valor ingresado es negativo. ¿Correcto? Ese es el caso de filas. Referencia, cero filas. Desplazamiento. Si ese es arriba, los números son negativos. Y si ese es hacia abajo, el número es positivo. Comentarios. ¿Se entendió Stephanie, Jennifer, Liliana, Rosa, Verónica? Ya está. Entonces, ese es un poco lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, tenemos también columnas. En el caso de columnas, yo tengo acá mi referencia. La referencia. Entonces, esta se convierte en la columna cero. Columna cero. Entonces, yo tengo lo siguiente. ¿Puedo desplazarme en columnas hacia la izquierda o hacia la derecha? A partir de su ubicación. Si mi desplazamiento es hacia la derecha en columnas, acá. Entonces, si este es cero, negativo. Menos uno, menos dos. Si mi desplazamiento es hacia la derecha, el número es positivo. Uno, dos. Este es el desplazamiento en base a qué? A columnas. Columnas. ¿Estamos bien? ¿Se entendió, jóvenes, hasta acá? Quiero que quede claro cómo utilizar cada argumento de la función de ref. Referencia es un punto de origen, una célula que tú elijas. Filas y columnas son desplazamientos que voy a hacer. ¿Cuántas celdas me voy a mover para volver a seleccionar una celda? ¿Cuántas columnas me voy a mover? Ya está. Veamos un poquito ese proceso. Vamos a ir a... de red cero. A ver, imaginamos que la referencia va a ser esa celda que voy a pintar de color amarillo. Ya, esa celda, la celda que yo pinte de color amarillo es la referencia siempre. Y la celda que quiero obtener como resultado es 80. 80 es la celda que quiero obtener como resultado. Nosotros mencionamos lo siguiente. A ver. Si esta celda que se encuentra acá es la referencia, esta se convierte en el párrafo nado cero columnas, cero filas. Ahora, me está diciendo que mi desplazamiento en filas es hacia abajo. ¿Cierto? Entonces, positivo. Entonces, esa va a ser mi fila 1. Porque estoy al mismo nivel, mira. Uno. Columnas. Tengo que estar acá. Si esta es la columna cero, esta es la columna 1. Columna 2. O sea, hacia la derecha el número es positivo también. Entonces, para yo llegar a esta celda, me estoy moviendo una fila, dos columnas. Entonces, yo simplemente digo lo siguiente. Igual de red. Ahora, me estoy mencionando la celda que sería B2, coma una fila, dos columnas. Y obtengo como resultado que el valor de esa celda, 80. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Comentarios? Entonces, yo digo lo siguiente. Digo por acá. Igual de red. Referencia a esta celda. Coma 1, 2. Enter. Y ahí está, mira, el valor. ¿Qué obtengo como resultado? Y ya está. Correcto, completen ustedes, por favor. Vamos a poner un segundo ejemplo. A ver, si mi referencia es 30, yo creo que tiene como resultado 40. A ver, ¿cómo lo armaríamos? Ya, a ver, hasta ahí los ejercicios. Tiene que darse cuenta que la referencia cambia, pues. Si usted lo pone acá abajo, su referencia va a ser este valor. Entonces, se basa en eso, en base de red. Ese es mi referencia, coma. ¿Cuántas filas me estoy moviendo? Usted empieza a marcar. Dice, esa es la fila, la celda, la referencia. Entonces, cero filas, cero columnas. Si voy hacia arriba, el valor es negativo. Menos 1, menos 2. A derecha, positivo. Entonces, tengo menos 2 filas, una columna. Entonces, menos 2 filas, coma, una columna. Ahí está. Obtengo el valor de esa celda, que es 40. ¿Correcto? A ver, ahí corrijan, por favor. Ok, ¿se entiende? ¿Se ha entendido? ¿Vamos bien? Stephanie, Jennifer, Niana, Rosa, Verónica. ¿Se le va a entender? ¿Sí? Ya, uno más, a ver, vamos a ver uno más. Voy a comprar el cuadro, ya, así como están haciendo ustedes. Lo voy a pegar por acá. Ya, voy a cambiar acá el tipo de referencia. Ya, mi referencia va a ser 20. Miren. Y el valor que quiero obtener es 80. Entonces, nosotros definimos lo siguiente. Si la referencia es 20, esa sería la fila 0. Columna 0. Si son columnas, llego hasta acá columna 2. Entonces, para llegar acá, estoy en la misma fila, pero sí me muevo dos columnas. Entonces, yo digo lo siguiente, ¿no? Me dedico por acá, y digo, desref, referencia, coma, cero filas, coma, dos columnas. Ya está. Y me muevo. La célula de color amarillo siempre va a ser la referencia. Y la célula que tiene otro color es el resultado. ¿Correcto? Ok, entonces, este caso yo terminé. Ustedes comprenden estos dos casos. Un primer caso, un segundo. Recuerda que la célula de color amarillo es la referencia y la célula que contiene otro color es el resultado. Hasta acá debes moverte. ¿Correcto? A ver, completen, por favor. Y el resultado lo envían así como se están enviando en forma privada, podría ser. ¿Correcto? El resultado. Tú usaste, ¿no? La función. ¿Cuántas filas o cuántas columnas te estás desplazando para llegar al resultado? A ver, comiencen. Ya tenemos la parte de poder trabajar esta parte de red, ¿no? A ver, para los que faltaron completar, vamos a completar. Luego ponemos acá igual de red. Si nos damos acá, definimos lo siguiente, ¿no? Si esa es la referencia, ¿está bien? Si esa es la referencia, sería la fila cero. Fila cero, columna cero. ¿Estamos bien? Si voy hacia arriba, menos una fila, menos dos filas. Y si voy hacia la izquierda, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Entonces, para llegar acá, me estoy moviendo. Menos dos filas, menos una columna. ¿Correcto? Así es. Menos dos filas, menos una columna. Entonces digo, igual de red, referencia, coma, menos dos filas, menos una columna. Yo obtengo el valor 10, ¿no? Ahí está. Acá también, ¿no? A ver, si esa es mi referencia, ese es cero. Cero columna, cero filas. Si voy hacia el negativo, menos uno, menos dos. Pero si ese es el bajo positivo, uno, dos. Entonces, para llegar acá, me estoy moviendo dos filas, menos dos columnas. Igual, de red, referencia, lo que se encuentra acá, coma, dos filas, menos dos columnas. Y definimos acá, igual, fórmula. Ya está. Entonces, ya te vamos a sacar cuadros. Correcto. A ver, los que faltan, por favor, completamos. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya nos han hecho, ¿no? A ver, bueno, acá está. Muy bien. A ver, siguiente. Ejemplos. Nosotros tenemos acá cuatro casos, jóvenes. Cuatro casos. No importa, por eso, empieza a partir de acá. No importa, esta es tu referencia. Todavía te hay valor que ingresa. Simplemente a partir de acá, muestra hasta la ubicación que corresponde. A ver, completen los cuatro ejercicios y me lo envían. Ya con esto ya me convencen de que la función de red está correctamente ya aprendido los tres primeros argumentos. Ya, para pasar al cuarto y quinto argumento que es alto y ancho, que significa selección. ¿Completamos, por favor? Y ya, regresamos al cero. Voy a copiar el cuadrito, ¿ya? Hasta abajo. Ya, por acá. Ahora viene el proceso de trabajar con alto y ancho. Voy a definir una celda para la referencia. Ya. Veamos. ¿Qué es alto? Alto significa selección de filas. ¿Qué significa alto? Selección de filas. ¿Correcto? Entonces, miren ustedes. Yo puedo definir acá. Imagínate que esta es mi referencia. Mi referencia. ¿Ya? Ya. Esta es mi referencia. Y de acá, jóvenes, me tengo que mover hasta esta ubicación. O sea, de acá, de la referencia, me tengo que mover hasta acá. Entonces, decimos lo siguiente, miren. Ya. Si esta es la referencia, este es cero, cero. Este es columna uno, columna dos, fila uno. Entonces, para allá acá, me estoy moviendo una fila, dos columnas. Pero a partir de esta ubicación, yo quiero seleccionar cuatro filas. Desde acá, selecciono uno, dos, tres, cuatro. O sea, fíjate que tu selección es hacia abajo, ¿cierto? Entonces, alto, ¿qué significa? Alto significa selección de filas. Eso llega a ser alto. La selección de filas. Selección de filas. Entonces, tú dices, ya, mira, de donde yo estoy ubicado, voy a seleccionar hacia abajo. Alto, filas. Entonces, los números ingresados son positivos. Fila uno, fila dos, fila tres, fila cuatro. Cuatro filas seleccionadas. Sería alto, cuatro. Ancho, uno, porque es una sola columna en la que estoy trabajando. Trabajando. Entonces, definimos acá. Alto, ¿cuánto? Alto, profesor, es igual a cuatro filas. Y ancho, que es selección de columna, es igual a uno. Alto, uno, dos, tres, cuatro, positivo, hacia abajo. Ancho, uno, porque es una sola columna. ¿Se entendió? Comentarios. Es el primer caso. ¿Se entiende que es alto? ¿Se permite seleccionar filas? Correcto, Verónica, muy bien. Sí, jamás alto o el argumento ancho, jamás va a ser cero. Jamás va a ser cero. Porque al menos, si tú eliges una celda, equivale a una coma uno. Seleccionas una fila y una columna. Está bien. Alto y ancho, eso sí grave, ¿no? Alto y ancho, jamás va a ser cero. ¿No? Ok, ahora, pero alto y ancho puede ser positivo, negativo, eso sí. En este caso, ha sido positivo. Ahora vamos a hacer caso cuando sea negativo. Miren, si esta es mi referencia y quiero llegar a seleccionar acá, entonces, si esta es tu referencia, dice cero, columnas, cero filas. ¿Cierto? Entonces, para llegar a esta ubicación, hasta esta altura, debo llegar acá, fila uno, fila dos, fila tres, fila cuatro, fila cinco. ¿Cuántas columnas? Columna uno, columna dos. Entonces, cinco filas, dos columnas, para moverme y llegar a esta ubicación. Y acá, necesito seleccionar hacia arriba, hacia arriba. Entonces, selecciono, miren, desde acá, dos, tres, cuatro, estas cuatro filas, nada más. La selección no es hacia abajo, ahora la selección es de la ubicación, hacia arriba. Entonces, el valor es negativo. Sería, menos una fila, menos dos filas, menos tres filas, menos cuatro filas. ¿Cuántas filas? Estás seleccionando, menos cuatro. Le dices acá, alto, menos cuatro filas, ancho, uno. Ahora mi selección no es hacia abajo, sino hacia arriba. ¿Se entendió? Ya, muy bien. Entonces, miren, yo quiero seleccionar estas tres celdas. Digo, dref, referencia, para llegar a 70, coma, cero filas, dos columnas, y a partir de ahí, tres filas, una columna. Como son varios valores, me devuelve un error. Pero si yo cuento esas celdas para saber si realmente estás haciendo tres celdas, uso contármelo. Y me da de devolver tres, porque es la selección a tres celdas. Correcto, ahora sí funciona. Puedo sumarlos también, miren, digo, suma, dref, referencia acá, para llegar a 90. ¿Cuántas filas me estoy moviendo? Dos filas, dos columnas. Coma. Y ahora, como mi selección es hacia arriba, negativo, menos tres filas, una columna. Mira. Comprueba, mira, seleccioné estos tres, 240, ahí está. Entonces, está correcto los dos. Acá seleccionó tres filas, muy bien. Y acá seleccionó, sumó los tres valores, 340. Entonces, los dos casos es correcto. Solamente que ingresamos dentro de otras funciones para que nos permita la selección de sus valores. Porque si dejamos solamente de rev, de rev no nos va a devolver los tres valores en una sola celda. Nos devuelve un solo dato, no los tres. Entonces, ahora, hacemos lo siguiente. Vamos con otro cuadrito más. Ahora vamos a trabajar en base a lo que son columnas. En base a lo que son columnas. Perdón. ¿Ya está? A ver. También, voy a usar contar y suma. Puedo usar los dos casos suma. Mejor contamos. Y luego sumamos. Pero sí, dos posiciones. Si me ubico acá, cierto, tengo dos placemientos. Puedo verme acá, o puedo moverme acá. ¿Cierto o no? Entonces, yo tengo lo siguiente, mi selección. Entonces, igual, si la selección de columnas está a la derecha, el número es positivo. Pero si mi selección de columnas está a la izquierda, el número es negativo. Ese es ancho. Ancho. Selección de columnas. Entonces, veamos. Yo digo acá, esta es mi referencia. Para yo llegar a 10, me estoy moviendo, si este es 0, menos una fila, menos dos filas. Columnas, si este es 0, menos una. Llegué acá, a 10. Y de acá necesito seleccionar hacia la derecha. Sí. Entonces, esa es mi primera columna. Segunda, tercera. Alto, uno. Ancho, tres. Uno, dos, tres. Entonces, acá tú dirías, alto, uno, que es una sola fila. Ancho, tres. ¿Está bien? Eso es lo que estamos definiendo acá. Alto y ancho. A ver, lo contrario, acá. Referencia, cero columnas, cero filas. Si quiero llegar a 70, si es hacia arriba, negativo. Menos uno, menos dos filas. Columna, positivo a la derecha. Entonces, para llegar a 70, me estoy moviendo, menos dos filas, una columna. Pero de acá, quiero seleccionar hacia la izquierda. O sea, hacia acá. Entonces, de acá comienzas, ancho, menos una columna, menos dos columnas, menos tres columnas. Entonces, ¿qué dices? Alto, uno, ancho, menos tres. pregunta, ¿se entendió? ¿Se entendió cómo trabajar con ancho? Ahora, si es que la selección es hacia la izquierda, o si la selección es hacia la derecha. ¿Se entendió, jóvenes? comentarios, comentarios. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos hasta acá los casos. entonces, definimos, igual, contar, vamos a volver. DREV, referencia, se encuentra acá, coma, dos, menos dos filas, menos una columna, y a partir de ahí, alto uno, ancho tres. Tres celdas, muy bien. En otro caso, suma, DREV, referencia, de acá, coma, ¿cuántas filas? Menos dos, ¿cuántas columnas? Uno. A partir de ahí, alto uno, ancho, menos tres. ¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor. Ya está, Joder, entonces acá, completamos, por favor, el cuadrito, yo sé esto también, ¿sí? Hasta ahí me comentan, por favor, cómo trabaja la función. A ver, voy a hacer esto, tres casos para ustedes, ¿ya? Igual, usan las fórmulas necesarias, ¿ya? Ya, perfecto. Tres casos, ustedes lo hacen, ¿ya? A ver, el primer caso, quiero que sumes, ya, todo en base en suma, ¿ya? Todo suma, 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 perdón, todo en base en suma. Esa es mi referencia, y quiero que sumen estos seis valores. Esa es mi referencia, mira, esa es mi referencia, y quiero que se sumen estos cuatro valores. mi referencia, va a ser esta celda, y quiero que sumes, y quiero que sumes, esos valores. ¿se entiende? Comentarios. Referencia, color amarillo, quiero que sumes los valores que se encuentran. ¿sí? Stephanie, Jennifer, Diana, Rosa, Verónica, Víctor, ¿sí? ¿quedó claro? Y a ver, resultados. Terminas, suma, los tres suma, ¿ya? y me envías en privado el resultado. Con esto ya convence que ya manejamos las funciones también, los argumentos alto y ancho de la función de red. Ya, a ver, completamos. Hasta acá, ustedes ya tienen la parte de las referencias. Ya, a ver, ¿quién falta completar? Un minuto más, por favor, un minuto más, y ya terminamos. Entonces, ya manejamos un poco la función de red. Vamos a empezar con un ejercicio. Mira. Yo tengo este ejercicio, ¿ya? Donde tengo acá un jugador al cual yo he seleccionado. O sea, Cristiano Ronaldo, yo puedo elegir cualquier jugador. ¿La idea cuál es? La idea de este caso es que usted elija un jugador que al costado aparezca el porcentaje de goles que pertenece a esa persona. Y también aparezca la cantidad de pases en la siguiente celda. ¿Qué pertenece a esa persona? La solución está ofrecer el porcentaje y la cantidad. Entonces, yo elijo, en este caso, de repente, Juan Vargas. Juan Vargas se encuentra acá. O sea, ¿qué porcentaje le corresponde? 25%. ¿Qué cantidad de pases? 15 pases. Está bien. Pero, acá hay un detalle. ¿Cómo voy yo a trabajar con ellos? Dependiendo de lo que yo elija acá. Entonces, vamos a usar la función coincidir. Coincide un valor dentro de un rango que me devuelve, ¿qué cosa? Una posición. Esa posición la voy a usar como número de fila. ¿Estamos bien? Puso como número de fila. Como número de fila la voy a usar. O sea, voy a buscar un jugador dentro de un rango y obtengo la posición. Y esa posición la voy a usar como número de fila. Entonces, acá selecciono y le voy a poner el nombre jugadores. Jugadores. Enter. Ya. Marcamos que cerramos en más jugadores. Ya está, jugadores. Entonces, miren, vamos a definir que esas celdas las referencias. ¿Por qué? Porque nos conviene a nosotros bajar nada más. Si este es 0,0, si este es 0, columna, 0 filas, ¿qué es el porcentaje? Depende del jugador, me dice, ¿cuántas filas? ¿2 filas? ¿3 filas? Y simplemente selecciono. Columna no me muevo porque quiero el porcentaje. Entonces, mi referencia va a ser la de acá o mi referencia va a ser esta celda, cualquiera de los dos. Si acá para porcentajes y acá para obtener la cantidad de pases. Entonces, yo digo lo siguiente, digo, igual, voy a definirlo acá. Ya, entonces digo acá, igual, de rev. Selecciono la referencia, va a ser en este caso porcentaje de goles, de acá. Coma, ¿cuántas filas voy a bajar? No sé. Eso depende, coincidir, coincidir. Busco este valor dentro de este rango. Coma, tipo que dice en 0 porque es un valor que sí existe. Hasta ahí coincidir te devuelve, ¿qué cosa? El número de filas. Coma, columna 0 porque no me voy a mover. Y ahí está, mira. Juan Vargas 25%. Lo mismo acá. De rev. Referencia a 6. 0,0. De ahí, simplemente bajo filas y selecciono el valor. Eso va a depender de qué jugador elija y dependiendo de eso, cuántas filas voy a bajar. Coma, coincidir. Voy a coincidir este valor dentro de este rango. Acá lo debo encontrar. Coma, 0. Así tengo el número de filas. Coma, columna, 0. Ahí estamos. Voy a poner las dos fórmulas por acá. La primera y acá la segunda. ya usando qué cosa, la función de ref y coincidir. Ahí está. A ver, completen ustedes, por favor. ya, muy bien. Se entiende, ¿no? Entonces, fíjense que como ya hemos empezado a usar ya la función coincidir y lo estamos combinando con la función de ref ya. Es un poco el proceso que ahora vamos a hacer. A ver, ustedes, completen. Dependiendo del país, yo obtengo la unidad vendida, los ingresos y el costo variable de esta tabla. Usando de ref con coincidir. ¿Está bien? Completamos, a ver. De ref con coincidir. Este cuadro. Lo demás hasta ahí lo dejo para que puedan terminar si es que falta. Re. Ya. Ya, ahora sí vamos a ver lo más interesante ya. Vamos a generar acá, voy a borrar estas líneas. Voy a borrarlas. Y vamos a generar ya un gráfico. Un gráfico con rangos dinámicos. Ya nosotros ya mejoramos, ya hemos aprendido cómo usar la función de ref. Combinarla en este caso con la función coincidir. Entonces, ahora vamos a colocar acá. Nos ubicamos en I2 y vamos a colocar acá el nombre vendedor. Vendedor. Y ya, mira, vendedor. Vamos a ir acá y estas dos celdas las vamos a validar. Se negrita, se mete el negrito tamaño y ya está. Ah, un color de forma. Voy a pintar el colrango que voy a asignar un nombre, ya. Miren, por favor. Ese rango le voy a poner un nombre. en el caso anterior que se ha hecho sí, casi similar, pero no en sí. O sea, DRF usa las filas y columnas, ¿no? Y el alto de IH es distinto a la función buscar B porque buscar B busca un valor, te vuelve un solo dato, en cambio DRF te puede volver un conjunto, un rango de valores, ¿no? En el caso anterior es similar porque casi trabajabas a partir de una columna y tenías el resultado de las columnas que estaban al lado derecho, ¿no? En base a eso era, más que todo. Por eso era lo más similar posible a la función buscar B. Pero no son lo mismo, son dos cosas muy distintas. Ya, entonces miren jóvenes, solicitamos este rango y le pongo el nombre de vendedores. Así lo voy a poner, vendedores. Vendedores. Y acá lo voy a validar. Voy a datos, validación de datos, elijo validación, luego acá voy a elegir lista, lista, y acá loco igual vendedores, lo que acabo de crear. Y ahí está, ¿no? Muy bien, ya está. Ahora, miren, ustedes han validado acá. ¿Cierto? Ya está validado. Ya, ya hemos validado. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a crear un rango dinámico. Y vamos a seleccionar estos valores, miren jóvenes. Si acá dice López, Marcos, Leonardo, López, Marcos, Leonardo se encuentra acá. Entonces, yo quiero seleccionar todos sus productos. O sea, quiero seleccionar dependiendo, dependiendo el valor. Dependiendo el valor. ¿Correcto? Entonces, si yo cambio, yo quiero que siempre se seleccione los valores de esa persona. Entonces, genera un rango dinámico. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a, primero, ponerlo como ejemplo acá. Yo lo voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar esa celda que va a ser mi referencia. Ya, mira, voy a hacer esto. Voy a seleccionar esa celda como referencia para que sea 0,0. Ya. Dependiendo de este valor voy a saber cuántas filas voy a bajar. Este valor me va a definir cuántas filas voy a bajar. ¿Correcto? O sea, me dice, baja, no sé, 8 filas, ya baja. Columna 0, cuando me voy a mover. Y a partir de acá, de esta celda que yo selecciono, que estoy ubicado acá, selecciono a la derecha todos estos valores. Pregunto, si yo selecciono estos valores, ¿cuántas filas y columnas? Es una fila, como definición a la derecha, 4 columnas. 2, 3, 4. Acá tenemos una matriz, ¿cierto? De una fila por 4 columnas, ¿se entiende? Seleccionamos una fila por 4 columnas, ¿se entendió? De nuevo, esa es mi referencia. ¿Cuántas filas vas a bajar? Vas a depender de este valor que tú elijas. Esto te va a decir cuántas filas. ¿Y con qué función vas a hacer eso? Con la función coincidir. Buscas este valor dentro de vendedores y tienes una posición. Esa posición se va a servir como número de filas. Columna 0. Luego yo tengo acá esto. ¿Esto a qué equivale? Equivale alto. Alto 1. Ancho 4. ¿Se entiende hasta ahí? Comentarios. ¿Se entiende lo que yo quiero hacer? Quiero seleccionar una fila con 4 columnas dependiendo el vendedor que se elija. Entonces, miren, yo lo voy a sumar, voy a decir acá, igual de red referencia este valor coma filas coincidir busco este dato dentro de este rango que se llama vendedores coma 0 coma columna 0 coma alto 1 ancho 4 yo sé que ha salido un valor ahora lo sumo para que sepas que selecciona todos esos valores mira, selecciono todo esto ya, y ese es el valor que corresponde ¿no? el dato y acá al costado voy a poner la fórmula fórmula para que la copien ustedes ya, y se copien ya, ese es el dato si yo cambio mira, yo cambio ese dato siempre se actualiza ¿estuvo bien? a ver, completenlo hasta ahí ahora vamos a lo siguiente vamos a lo siguiente vamos a usar la función de ref que es lo que me interesa para crear un rango dinámico ¿cómo crear un rango dinámico? de esta forma mira voy a ir a fórmulas fórmulas administrador de nombres y acá voy a generar mi rango dinámico productos nuevo le pongo acá productos productos y acá donde se refiere voy a borrar y acá solamente la función de ref des ref paro paréntesis la referencia siempre que seleccionar no lo digites yo sé que la celda hace 4 pero no lo que yo recomiendo siempre es que las selecciones clic ¿por qué? porque lo vas a fijar y eso tú lo tienes que hacer lo vas a tener que hacer el mismo excel coma acá sí coincidir coincidir abre paréntesis ¿qué celda? ya eso también la seleccionas la referencia coma ¿dentro de qué rango? vendedores dentro de vendedores coma cero cierro paréntesis coma cero columna coma alto uno coma ancho cuatro cierro paréntesis y esa es mi fórmula lo mismo que hemos hecho acá lo estamos transcribiendo acá solamente la función de ref no se preocupe entonces miren yo sé termino acepto ya está creado ¿cómo me compré hoy? si está bien miren se supone que dice Ramos Bencahuaman Zara ¿cierto? acá está productos si hago clic en la parte inferior me va a mostrar la selección de sus valores mira ahí está a la altura de Ramos Bencahuaman Zara mira ahí está selecciona sus productos de esa persona de fuera a ver nosotros estamos diciendo lo siguiente hemos dicho que la referencia va a ser esa celda ese sería cero coma cero ahora yo quiero llegar hasta donde se encuentra esta persona hasta René a ver hasta acá quiero llegar primero para llegar ahí me estoy moviendo fila 1 fila 2 3 4 5 6 7 8 9 10 me estoy moviendo 10 filas ¿cuántas columnas cero? entonces mi DR podría ser así igual DR la celda que sería la referencia C4 coma 10 filas coma cero columnas ya está ahí yo estaría acá ubicado y a partir de acá lo acabo de seleccionar y acá estas cuatro celdas que sería una fila con cuatro columnas entonces como es esa de la derecha la selección de columnas positivo continúo acá coma coma alto perdón alto 1 ancho 4 cierro paréntesis ahí acá entonces miren cero se encuentra acá uno se encuentra acá acá está cuatro y este acá este 10 equivale a todo este coincidir ese equivale a este 10 C4 C4 entonces como yo no sé por qué voy a estar bajando y subiendo cuántas filas puso un coincidir para que me devuelva esa cantidad de filas ¿se entendió jóvenes? comentarios ya está y eso nosotros hemos transcribido acá no fórmulas administradores nombres creamos acá nuevo le puse productos 2 ahora lo puse productos 2 y acá borré esto y empezamos igual de red abro paréntesis la referencia C4 pero tengo que siempre seleccionar coma cuántas filas acá coincidir coincidir abro paréntesis referencia de coincidir acá este valor voy a buscar seleccionar también coma dentro de qué rango vendedores ya yo les recomiendo que pongan el nombre siempre la referencia o la matriz para coincidir es más fácil si no tendrías que seleccionarlo coma tipo de cero ¿no? tipo de coincidencia así termina con coincidir coma ahora viene columna cero coma alto 1 coma ancho 4 cierro paréntesis ¿está bien? aceptamos verifico compruebo mira ramos ramos en contra de esta altura fila 10 selecciono y seleccionan los valores los productos de la fila 10 ahí está ya recuerdo un ratito todavía pues terminamos el caso ya podemos un pequeño receso ya ya ahora ¿se entendió? sí, ¿no? para continuar ya ahora una vez que usted ya creó un rango hacemos lo siguiente solamente quiero que selecciones la primera las dos primeras filas a partir del primer vendedor nada más no quiero que hagas más selecciona estas dos primeras filas menos la numeración a partir del nombre de vendedor todo esto ya una vez que usted selecciona inserta un gráfico mira un gráfico por acá en 3D si gusta no importa ya ahí aparece el nombre voy a colocar acá y solamente voy a activar el título lo voy a quitar y la leyenda la leyenda sí la voy a activar y la voy a mover a la parte superior arriba está bien el título que tenía lo desaparezco lo activo y la leyenda lo activo y lo pongo arriba ya nada más ahí está bien así de crear el gráfico ya hasta ahí me confirman todos voy a escanear un rango dinámico y como quiero que cada vez que yo modifica acá jóvenes este gráfico siempre se actualice con los valores que corresponde a cada persona o a cada vendedor selecciona el gráfico me voy a datos y acá tengo el botón seleccionar datos seleccionar datos hacemos un clic ¿está bien? un clic luego por acá hacemos clic donde dice apasa apasa y modificamos primero hay que modificar el nombre este nombre este nombre lo vas a borrar y como cada vez que quieres que cambie el nombre quieres que se actualice le vas a asignar a esta validación que va a ser mucho más fácil clic cada vez que cambia acá el nombre cambia cambia el nombre cada vez que modificas acá cambia el nombre en cambio los valores sí los vamos a borrar hasta el signo de miración si por casualidad se te pasó uy profe lo borré todo no te preocupes clic en una celda nada más suficiente tienes que colocar ahí el nombre de la hoja hasta sin admiración y recién ahora colocas el nombre que has creado que se llama productos productos ya está mira productos y así debe quedar productos ya está y usted acepta aceptar aceptar y eso es todo mira cada vez que yo cambie los valores se actualizan con el nombre de esa persona el gráfico se vuelve un poco dinámico ahí está se entendió agregamos una hoja nueva vamos a poner acá meses meses escribir acá enero ya vamos a seleccionar hasta diciembre ya y acá vamos a poner monto 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 y acá el monto vamos a poner de forma aleatoria aleatorio entre 5.000 6.000 no 5.000 9.000 9.000 y esa fórmula la vamos a arrastrar movibles a instantes creemos este cuadrito ok voy a ir a a la 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 y sacar Ya, muy bien. Enter. Estos valores, para que no se muevan, los copiamos y los pegamos como valores ya, para que no se muevan ya. Ya está. Seleccionamos el rango. Un poquito de formato. Ya está. Seleccionamos de enero a diciembre y le colocamos el nombre meses. Meses. Ya, por acá vamos a validar. Vamos a poner acá mes final. Vamos a poner mes final. Y acá vamos a validar ese mes. Acá lo validamos ya. NF1. Datos, validación. Colocamos acá. Lista. Igual. Meses. Muy bien. Lista. ¿Correcto? Ok. Espera, ¿qué hacemos? Miren. Vamos a seleccionar un rango. Cualquiera. Sí, un rango. Y creemos un gráfico. Insertar. Un gráfico. Ya en 3D, no importa. Ya, ya está mi gráfico. ¿Quieres dar formato ya? Formato, no importa. Ya, ese es tu gráfico. ¿Estamos bien? Ya. Ahora vamos a definir lo siguiente, jóvenes. Como este es el mes final, se supone que el gráfico dice desde enero, que es el mes inicial, hasta el mes de junio. Significa que va a seleccionar de enero a junio. De enero a junio. Monto de enero a junio. Y si, ¿qué cambio? Digo, de enero a febrero. Dos meses. Acá muestra el gráfico, los dos meses, nada más. Entonces estamos diciendo que nosotros vamos a iniciar a partir de la selección, a partir de la primera fila, ¿cierto o no? Fila 1. ¿Hasta qué número de filas? No sabemos. Entonces, si nosotros nos ubicamos en esta posición, jóvenes, para empezar una selección, comenzamos desde acá. Entonces, esta es mi referencia. ¿Cierto? Cero columnas, cero filas. Quiero seleccionar hasta junio. Veamos. Si este 0,0, decimos acá, igual, desref. Desref. Celda a dos. ¿Cuántas filas me voy a mover? Si quiero comenzar mi selección a partir de enero. ¿Cuántas filas y cuántas columnas? Si quiero comenzar la selección a partir de a dos. Comente, por favor. No, pregunto. Por eso les digo. Ya hemos definido que la referencia es a dos. Por eso ahora pregunto. Si yo quiero seleccionar de enero hasta junio, correcto, quiero seleccionar de enero hasta junio, ¿cuántas filas y cuántas columnas te vas a mover? Antes de comenzar la selección. Porque, acuérdate que la selección es, ¿la selección quién es? Alto y ancho. ¿Cierto o no? Fila. ¿Cuántas filas y cuántas columnas? Si quiero comenzar mi selección a partir de enero. Vamos, pongan un número. Fila 1, fila 5. Ya, vamos. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? Todos participen, por favor. 5 a 1, ya. Verónica, muy bien. Rosa ha puesto 5 a 1. Verónica. Ya. Vamos. Fila 0. Columna 0. Porque yo quiero comenzar mi selección a partir de enero. Pero, acuérdate que fila y columna son desplazamientos. Ahora, ¿no me conviene moverme hasta junio para luego voy a ir a seleccionar desde junio a enero? ¿Cierto o no? Mejor me quedo ahí y a partir de ahí comienzo mi selección hacia abajo. Ahora recién vine acá. Coma. Alto. Hasta junio. Hasta junio sería 6. 6. ¿Cierto? Claro, pues. Mira. Si es desde junio, si es de acá hasta acá seleccionas. Fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá, 6 filas, coma, una columna. 6 filas, una columna y cierro. ¿Se entendió? Comenten, comenten, por favor. ¿Se entendió? ¿Qué pasó? ¿Qué clase? ¿No es el nuevo catabla? ¿Cómo es el nuevo catabla? Ya está. ¿Sí se entendió, no? Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Vamos a crear un rango dinámico que nos permita seleccionar todo esto. Hasta acá. Pero comenzando de 0 como a 0. Yo quiero seleccionar, no moverme, jóvenes. No me estoy moviendo para luego seleccionar, no. Me estoy quedando en esa ubicación para que a partir de esa celda yo seleccione todas las filas que yo quiera, hacia abajo. ¿Correcto? Y eso se trabaja, la selección, ¿en qué argumento? En alto. Vamos a comenzar. Ya, muy bien. Y ahora, definimos. Fórmulas, administrar el nombre. ¿Ya? Nuevo. Vamos a colocar el nombre mes, nada más. Mes. Y acá definimos. Igual de ref. Abro paréntesis. Referencia, jóvenes, la celda donde se muestra enero. A2. Seleccionamos. Coma. ¿Cuántas filas? Cero, hemos dicho. ¿Cuántas columnas? Cero, también. Coma. Alto. Ah, ya. Eso va a depender hasta qué meses. Entonces, coincidir. Abre paréntesis. Aquí coincido, para que me dé el número. Este valor. Coma dentro de meses. Recuerda que creemos meses. Coma cero. Coma. Ancho uno. Ancho uno. Ya, ese sería el primer caso, ¿no? Ancho uno. Aceptamos. Esta fórmula la voy a copiar en el chat, ¿ya? Si es que está en la misma ubicación, va a ser igualito. ¿Ya? Pueden, tengan todos. Ahí lo pego, ¿ya? Ya está. Ok, ya tengo el primer caso. Mes. Genero ahora el segundo rango. El segundo. Nuevo. Ahora voy a colocar monto, porque necesito para el monto. Monto. Pero el monto también va a depender del mes. Correcto. Para saber cuántas filas. Entonces digo acá. Igual de ref. Ahora, el monto comienza acá. No en A2, sino comienza en B2. Referencia acá. Coma. ¿Cuántas filas te vas a mover? Cero. ¿Cuántas columnas? Cero. Coma. ¿Cuántas filas vas a seleccionar? Es argumento alto. ¿Cuántas? ¿Cuántas filas vas a seleccionar? Coincidir. ¿Cuántas filas? Aquí vamos a decir lo mismo. A este valor. Coma. Dentro de meses. Coma. Cero. Cierro. Hasta ahí tengo cuántas filas voy a seleccionar. Coma. Ancho 1. Y eso también lo voy a copiar. Para que lo tenga. Y ya está. Segundo caso. ¿Sentirme, jóvenes? ¿Sí? ¿Sentirme la idea de cómo estamos trabajando en la función de ref? ¿En qué momento estamos poniendo a coincidir? ¿Para qué nos va a servir? ¿Sí? 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 Muy bien. Entonces generamos jóvenes acá. Aceptamos. Y ya está. Como ya hemos creado los dos rangos, y puedo comprobar porque hasta febrero serían dos. Monto. Ahí está. Y si vamos a mes. A mes también los dos. Ahí está. Entonces, una vez que creamos los dos rangos, los vamos a asignar al gráfico. Seleccionamos el gráfico. Vamos a diseño. Seleccionar datos. ¿Está bien? Vamos a diseño. Seleccionar datos. Ahora, primero, vamos a trabajar los meses. Que sería el eje horizontal. Acá aparecen los meses. Modificamos. Acá. Siempre está el signo de admiración. Y acá voy a poner mes. Meses no. Mes nada más. Porque es el rango dinámico que acabas de crear. Mes. Y ahora me voy al monto. Agregar. Perdón. Es agregar. Es modificar. Modificar. Al título no. Los valores sí. Hasta el signo de admiración. Monto. Monto. Hasta el signo de admiración siempre. ¿Correcto? Ahí debe ir. Ya. Monto. Luego usted acepta. Y ahí está. Mira. Aceptar. Entonces, de enero hasta febrero. Usted cambia. Me dice, quiero profesor hasta el mes de mayo. Hasta mayo. A ver, mayo. De enero a mayo. Profesor, quiero hasta diciembre. Diciembre. De enero a diciembre. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y acá, un detalle acá. ¿Ves? ¿Qué pasó acá? Vamos a verificar. Vamos a comprobar acá. Mes. Mes. Clic. Enero a diciembre. Ah, no, el monto. Vamos a ver el monto. Está bien. Y acá, porque el gráfico no se actualizó. De enero a diciembre. A ver, creo que se está moviendo. Mira. Vamos a ver mes. Mes. Aceptamos. Ahí está. Ya, no necesito que se mueva. A ver. Hasta junio. Vamos a volver a diciembre. Ahí está. Enero a diciembre. Hasta marzo. Hasta julio. Hasta noviembre. Ahí está, ahora sí. No hay problema. Hemos modificado los dos rangos dinámicos. Monto. Y el mes, ¿no? Ya está. Y ahora sí funciona. Ya quedó claro, ¿cierto? Está el proceso.